El pasado domingo 19 de mayo finalizaba la feria de nuestra localidad, la cual ha estado protagonizada por la crisis y la inestabilidad del tiempo. Todo ello en contraste con el buen hacer de los ursaonenses que han sabido estar un año más a la altura de las circunstancias para hacer de la nuestra la gran feria de toda la comarca y el mayor acontecimiento festivo del año en nuestro municipio. Atrás quedan ya las miles de sevillanas bailadas en las casetas, una iluminación de bajo consumo y ajustada a las verdaderas necesidades del evento, una feria que pudo ser seguida una vez más en todo el mundo a través de internet y mediante las retransmisiones que realizó Osuna Televisión. Un amplio programa de exhibiciones secuestres junto a una intensa programación de actuaciones en la caseta municipal completaba los atractivos del recinto de Farolillos. La Plaza de Toros acogía tras la final de las escuelas de Tauromaquia, Andalucía del Viernes y en la que se alzaba con la victoria Carlos Corradini la corrida de toros que lidiaron Manuel Díaz del Cordobés, Salvador Díaz de Orbega y Juan José Padilla quien indultó a Pajarero, el primer toro indultado en la historia de la Plaza de Toros de nuestra localidad, el domingo en Los Rejones, Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Manuel Moreno. Una feria que también ha tenido el privilegio de contar con la Copa del Mundo y las dos Copas de Europa logradas por la selección española que pudieron ser admiradas en las escuelimpiadas en el museo. La alcaldesa de Osuna que participaba activamente en todos los actos valoraba positivamente y ante las cámaras de la televisión municipal la celebración de la misma, la cual no ha registrado ningún incidente destacado, lanzando al mismo tiempo un mensaje de optimismo y esperanza a todos los ursaonenses. No se deja, no se deja de estar en esa mesa, en ese sillón de trabajo todos los días. Le puedo decir más, tenemos proyectos ilusionantes y buenos para Osuna sobre la mesa, proyectos de creación de empleo, proyectos de creación de empresas que pueden tardar menos de lo que alguien puede pensar. O sea, se está trabajando y estamos consiguiéndolo. Y además, creo que lo vamos a lograr. Yo creo que vamos a lograr que Osuna llegue a tener su tejido industrial, el tejido industrial que merece, aparte de tener todo su servicio perfectamente funcionando y de tener todas las dotaciones posibles. Y vamos a seguir poniendo todo el dinero que podamos para que las personas, es verdad, ya le he dicho antes que los ayuntamientos no crean empleo, pero desde luego sí tenemos la obligación moral y la obligación desde la responsabilidad política, desde lo local, de poder hacer posible que las personas puedan seguir tirando para adelante, que puedan seguir cubriendo sus necesidades más básicas. Más de 200 años de historia declarada de interés turístico de Andalucía y que sigue siendo un referente festivo del mes de mayo en la provincia de Sevilla y en nuestra comunidad autónoma.